¡Suscríbete al canal! 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 como que un sabor como a sandía pero no tan concentrado sabes como que me da también como una combinación de kiwi y fresa ok el kiwi no lo anoto pero fresa si no lo habían dicho o sea hasta que lo dijeron fue como ese era el que me falta o sea más inclinado a la sandía como que se me hace más inclinado a fresa con ajá fresa con algo más yo digo que es fresa kiwi no lo sé yo no sé nunca he probado la sangre de dragón alguna vez vamos a tener el gusto pero ahorita yo sí yo yo lo pongo muy por encima de los otros sabores pero la verdad siento que se da un medio tiro acá con mangonada en sabor entonces algo muy bueno pero tendremos que probarlo rompiendo venda para saber qué rollo fíjate que a mí me gustó más este que mangonada bueno sí es cierto está en tiro se dan tiro ¿no? un poquito diferente el mangonada tiene ese toque va y sí ajá si me quiero poner un mixa mixa mientras entré no oye pero el de mangonada si quieres el hasteleño si no si yo cuando lo probé está bien es que no es para chiles rice food es que yo lo eché así y me picó a madres wey es easy a ver a ver a ver ya de pegar mejor que sabe si sabe yo siento que es como a fresa fresca si fresca y es mi favorito sin duda sabe a quick de fresa mi favorito era el de caipirinha también igual que da wey caipirinha que es loco o sea yo la neta le soy honesto lo probé una vez y fue como ah está bien o sea no así está muy bueno lo voy a probar nuevamente lo voy a verlo por favor sabe como el limón de caipirinha este es el mejor para mi es el mejor y por lo que viene va a pegar muchísimo mejor que los demás entonces si si acá tengo que lo diferente son las cantidades la cafeína es lo si lo hermoso aquí en este no aparte estábamos dando lo que trae Pinky Maldian Seasol entonces el bomb también está justo si disfrúzlo o sea para un día de pecho está eso es una joya de pues ya como dijeron que sabe como sandía a mi me encanta todo el día de que como sandía es lo que me va a encantar pero bueno el bigote si 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 tiene un toque de fresa si lo siento si verdad como Mr. Vance de no se se llama strawberry candy pero con un toque de sandía me gusta la combinación como el prime no la combinación dulce la lego en el vaso de aquí good soup good soup bueno ahora vamos a proceder a probar el siguiente sabor que viene siendo el cotton candy acá en México lo conocemos como el bon de azúcar entonces vamos a ver cuál es mejor si el dragon's blood cotton candy a quién le parece mejor uno que el otro vamos a ver entonces procedo a hacer la mezclación de nuevo ya saben que igual vamos a mezclar el scoop grande de 500 miligramos de cafeína aquí como que estoy medio restringiendo los movimientos todos los vatos están acá como que comprimidos el de hecho no lo necesita entonces aquí agarramos el scoop grande 500 miligramos así está muy grande está enorme ponlo a ver pasar aquí está la diferencia la comparación esta es la chiquita y esta es la normal y está más grande y pues ya las grandes chiquita no se cortan bueno tamaño promedio yo la veo promedio yo la veo grande yo la veo grande tú daddy nada tú la ves chiquita a mí se me hace grande no es tan grande esto es un monstruo sí o sea esto ya es otro nivel ese pelo ya va a apagar y pues sí 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 puede llevar infeliz sí sí ándale yo creo que ya va para la bueno a ver yo creo que ya está por la prepa ese ya pistea a ver voy a proceder a llenar otra vez los lositos de muestra entonces se ve como más transparente ¿no? si no si se me hace agua del bíceps el bíceps ese está como más al finito ¿no? Robert no si está dulce yo vuelo a dulce a dulce está un poquito más agrio pero está curioso está mucho más agrio si queda el aftertakes nada a mí personalmente me gustó más el dragón la combinación de sandía y fresa me gustó mucho más pero sí está bueno también lo único que sí se siente ahí el toque alga en la boca pero nada sí está bueno ¿qué opinamos? no chiste más agrio sí está bueno pero yo también prefiero el el de sangre sí 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 sin duda sin duda ok vamos a ver exactamente sí lo que ellos digan está más agrio está más agrio el dulcecito como que me da dulcecito y como que sí 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 siente la diferencia pues de uno al otro no es un sabor muy similar están completamente diferentes a ver fíjate que yo siento que me está pegando el otro armilla me pegó de hecho me voy al hospital al final les ha pegado o sea yo ya me siento de que como para frenar además yo me tomé dos ah dos black vipers no dos muestras dos muestras no yo con estas estuve o sea neta si ya acelerado sí ya salud ¿qué tal? ¿qué tal? yo quiero saber la de la captación de la pues tiene sabor a cutting candy pero si es cierto me gusta más de la always growl es blood o sea si sabe que te va a pegar dudo sabe sabe peligroso sabe peligroso a mí ya me pego ¿qué? o sea yo ya me sento de grande tengo que irme a coger sí güey hacer mi cardio o algo porque sí me sento push-ups ahorita yo también tras bambalinas me tomé una ex entonces ya llevo tres vasitos me estoy sintiendo muy acelerado me gusta lo que está pasando como pueden ver no puedo dejar de hablar pero vamos bien cuando tomas este vas a sacar perre sí o sí sí o sí perre seguro seguro este está muy bueno y bueno padrinos entonces de eso se trató el video de hoy probamos los dos sabores nuevos que es dragon's blood y cotton candy del nuevo venom inferno entonces chilo ¿qué te pareció? yo la verdad de los dos sabores me voy con dragon's blood porque aparte que me hace sentir chido pues sabe bien delicioso bro dice bien tú yo fíjate que mire con el cotton candy porque yo he probado otro que es un payasito muchos sabrán y sabe mucho mejor que ese entonces le das el ganar por ahí sí porque yo también cuando iba empezando probaba el payasito y pues para mí fue una un staple para mí cuando iba empezando y este pues como que trae recuerdos anostálgicos y por eso en el cotton candy yo me voy a ir con el de dragon's blood la etna fue mi favorito o sea de todos los que están este es el top 1 entonces yo me voy con ese es bro la etna igualito como dijo axel también fue favorito de todos los que he probado de dragon es el que más me ha gustado el dragon's blood yo mire la verdad pues hablando como de sabores yo siento que un sabor más dulce un sabor como que algo que todos esperamos que sepa muy muy rico es el dragon's blood entonces si busco algo como que a mi paladar sea de buen gusto iría por dragon's blood pero yo me voy por cotton candy por el hecho de que es un sabor peligroso o sea lo tomas y mentalmente dices este pedo va a pegar ahí en cabrón entonces como que mentalmente siento que me puedo inclinar por ese por el cotton candy entonces para algo diferente digo en este caso yo prefiero algo más peligroso más que yo sepa que si tomo esto voy a tronar vena como nunca entonces me voy por cotton candy y bueno pues entonces eso fue todo por el video de hoy en el canal de dragon farm a méxico ustedes pudieron ver y pueden inclinarse por un sabor al momento de pedirlo recuerden que este nuevo preentrenador el venom inferno sale el 31 de octubre especial de halloween padrinos porque es algo poderoso entonces espérenlo y no se olviden de usar cualquiera de nuestros códigos pero por qué no más un sabor pues los dos los dos y van a estar solo disponibles en la página de dragon pharma labs.com ahí pues se mete a la página buscan el producto y lo podrán encontrar ahí igual como dijo carlos usen nuestros códigos el que sea favorito es válido no importa aquí somos compas todos ya no va a haber excusa para no sacar perro con este preentreno entonces esperen este nuevo sabor de venom inferno y el nuevo preentrenador que está súper potente 31 de octubre en dragon pharma no 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 Gracias por ver el video.